Muy buenas a todos, Shiny, yo soy Chimmy y hoy estamos en el cuarto episodio de la carrera de mi vida Y bueno, pues si me notáis así la voz un poquillo Es que, como ya sabréis, ahora mismo estoy con anginas, estoy... Vamos, que me estoy muriendo, mejor la muerte que seguir así Y bueno, pues como ya sabéis, aquí estamos en el Brinkton Vamos a continuar la carrera y a ver si podemos jugar El Brinkton en negociaciones con no sé quién Me da igual, yo quiero jugar Y a ver, voy a jugar, mira que no, ¿no? He decidido no convocarte para este partido de hoy No estás al nivel que deberías y creo que se imponen unos días de descanso para ponerte al nivel de la competición Lo sabía Estaba claro Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Espero que gane el equipo Vale, perfecto Gana 3-1 A ver Jugamos, jugamos, dime que sí Pues no, es que ni en esta mierda de equipo jugamos, tío Me cago en la puta A ver, venga, que gane el equipo Vale, gana 1-0, bien McGrill Smith No sé en qué puesto estamos Contra el Chelsea Uff Madre mía ¿En serio? ¿En serio? Eh, que, eh, en serio estoy cedido y me van a volver a ceder He decidido que salga cedido del equipo y te he incluido en la lista correspondiente Te avisaré cuando recibamos alguna oferta Tras el periodo de cesión Regresarás al Brickton y Howe Albion Y volveremos entonces a evaluar tu situación Un saludo, manager del Brickton ¿En serio, tío? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no? Pues no voy a volver a este equipo, lo sabéis, ¿no? Madre mía Pues venga, vámonos que en este club nos pagan más La tomas por culo Si no me quieren yo me voy de esta mierda de equipo, así de claro Ala, ojalá hiperdice contra el Chelsea Hijo de puta Venga, tomas por el culo Si no te jode, más Es que, encima La FA Cup, a ver Entrenador, bienvenido al equipo Bienvenido a nuestro club Espero que te haces rápidamente y que disfrutes Mientras estás entre nosotros En el enlace adjunto encontrarás lo que el club espera de ti esta temporada Atentamente El técnico del primer equipo Y bueno, espero que se esté grabando el audio de este De este De Del vídeo, coño Porque si no, me va a tocar mucho los huevos Porque ya dos seguidos A ver, voy a jugar No te he elegido para jugar hoy contra el Hull City Porque tu estado de forma no es el que debería Descansa, a ver si está mejor para los próximos partidos En serio, tío, estoy hasta la polla Es que si lo sé, me quedo en el Chelsea Que en el Chelsea estaba jugando de puta madre Es que manda huevos Y encima perdéis, mira, por no ponerme Te jode Por tontos Ala A ver Es que me han cedido dos equipos, tío Me han cedido dos equipos en un mismo periodo de traspaso A ver, venga A ver si jugamos Si jugamos yo intento Los estos A ver Voy a ver un poquito de Aguilla Y voy a pasar esto rápido Porque básicamente me da igual Uy, el mando Que vibra Joder, ni os imagináis la tortura Que es tragar con estas pedazos de anginas Mejor la muerte Te lo juro A ver, venga Vamos a pasarlo rápido Yo quiero ver si el Chelsea ha fichado a alguien Así Mira, el Mike ese se va al Liverpool Uy, al Liverpool Al Oh, mira Fichajes más caros Estoy entre los Madre Que me han vendido los hijos de puta el Chelsea Ala, que hijos de puta Que hijos de puta Encima solo cuesta 3 millones Pues Yo me voy a pirar Yo no quiero seguir en la mierda esa del club que me ha cedido Pero vamos, ni de coña Pero ni de coña Vamos Yo en cuanto pueda me voy de ese equipo Para ahora por listo no voy a volver a Chelsea Me voy a ir a otro equipo Me da igual Si no te jode Yo me voy a otro equipo Pero vamos Solo tengo más claro Oh, mira Encima somos los primeros Ah, bueno Si va a acabar ya la temporada Creo Ah, bueno No, son más partidos Son 42 partidos Creo que quedan 12 partidos Vale ¿Y qué pasa? Que en este equipo tampoco juego Manda huevos, ¿no? Ahora voy a mirar la plantilla A ver si soy el mejor Porque estamos en una liga bastante Bastante baja A ver Eh Mi club Eh Informe de plantilla Pero tío Que soy el mejor El segundo mejor del club Que soy el segundo mejor del club Venga Bien Jugamos Vamos a por todas Venga ¡Hombre! ¿Pero y ese fuera de juego? ¡Vamos, coño! ¡Vamos! Así se remonta un puto partido Venga ¡Painer! ¡Painer! ¡Paiter! ¡Paiter! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Hume! Así se juega ¡Coño, venga! Si veis que no celebro los goles Con tanto entusiasmo Es porque si no Se me va a arrancar la garganta ¡Pero vamos! Así se juega ¡Coño! Bien Ahí, perfecto Final de la primera parte Estamos Hemos empezado fatal Pero fatal Y ahora estamos jugando Bastante, bastante, bastante bien Me está gustando el equipo Así que vamos a seguir ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gol de Paiter! ¡Paiter! O como te llames Vamos, 3-1 Así, así, así se juega No estoy participando mucho Pero estoy dando Bastante buenos pases Tú, uh ¿Y eso? Cotelil, venga Ah, no, es Sears Nada, nada Fuera Bien, final de partido Bien, bien Hemos ganado Hemos ganado No he participado mucho Pero creo ¡Oh! 7,5 Y encima 71 de media ya Madre mía Por Dios Esto es la hostia, eh Perfecto De puta madre Es que así se juega Coña, así se juega Eh, ¿cuánto está lesionado? 6 días Buah Pero si ha estado jugando Todo el partido Nada, que si es esta de puta madre A ver, venga Continuamos Es un partido de puta madre Me tienes que sacar Ole, perfecto Vamos a jugar el siguiente partido Venga Vamos ¡Venga, gol! ¡Venga, gol! ¡Vamos, Benet! Venga, Benet Vamos, así se juega Coña, así se juega Madre mía, madre mía Estoy empezando a pillarle el punto a este equipo Perfecto, chaval Perfecto Así es como se juega Coño Así es como se juega ¡Pum! Madre mía Madre mía Harper Madre mía Qué golazo Por Dios Mira, viene a la media Y ¡Pum! Madre mía Por todas las cuadras, chaval Por todas las cuadras No Me lo imaginaba Joder ¿Qué? Anda, venga Y será verdad Venga, lo adivino Lo adivino, eh Venga, hombre Tío, pero si eso no ha sido penalti En serio, tío 2-2 Me cago en la puta, tío Un penalti que no ha sido penalti Me están robando, eh No quieren que gane la liga Pero bueno, venga Anda, bobo Es que te la voy a dejar así de fácil Venga, hombre Y se la lleva Me cago en la puta ¡Venga, hombre! Esto es la hostia ¡Qué penalti ni qué pollas! Encima del minuto 90 ¡Vamos! ¡Pero qué! ¡Pero si me la he parado! ¡Venga, anda! ¡A tomar por el culo! Madre mía ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya robo de partido! ¡Vaya puto robo! ¡Vaya puto robo! ¡Vaya puto robo! ¡Cómo me roban! ¡Arriba las manos! ¡Madre mía! Esto es la hostia Venga, vamos a por el siguiente partido ¡Coño! Penalti será, ¿no? ¡Venga, hombre! ¡Pero qué penalti! ¡Qué penalti! ¡Pero qué pasa! ¡Estamos tontos! Verás Me voy a tirar a la derecha ¡Pero qué cojones es esto! ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué cojones es esto? En fin Eso a ellos se lo hubieran pitado como penalti ¡Pero tío, qué cojones pasa aquí, eh! Ya me estoy tocando Me están tocando un poco los huevos ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, coño! Ya que me robas a mí ¡Robales a ellos también! ¡Madre mía! ¡Venga, Chimi! A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Así, coño! ¡Vamos, hombre! ¡Madre mía, de verdad! ¡Vaya mierda de equipo! Y me marcarán ¡Me cago en la puta! ¡¿Pero qué es esta mierda de equipo?! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! De verdad Esto es la hostia Yo no lo entiendo No sé por qué tengo tan mala suerte De verdad Pero tengo una mala suerte Que es que no lo entiendo La contrib... Creo que puedo hacerlo mejor No me parece que esté jugando al 100% Y necesitamos que lo dé todo Me cago en la puta Un momento, ahora vengo Bueno, ya estoy aquí Mira, no me van a sacar en este partido Ah, me lo imaginaba Ay, de verdad Pues no sé, no sé Es que voy a jugar el último partido Y ya está Bueno, mira Ganan 2-0 Perfecto Vivimos primeros, ¿no? Sí Pues venga A ver si en este partido jugamos Madre mía No ha sido mi culpa, tío Si me... Si me roban Pues no puedo hacer nada Ricardo Va a ser titular Contra el MK Dons Para el partido En el Power League 1 de hoy Va a ser un partido muy disputado Y necesitaremos vuestro máximo esfuerzo He decidido que jugarás de media punta Contra el rival A MK Dons le gusta el 4-2-3-1 Deberemos estar preparados para ello El próximo partido Todos atentos atrás Y sin despistes Porque Dean Lewinton Será el rival a tener en cuenta Dándolo todo en este partido Venga Este es mi partido Este le tengo que ganar por huevos Que es contra el segundo Llega el primer gol Llega el primer gol El primer gol El primer gol El primer gol Bien Bien Así sí Así sí Coño Era ¡Pum! Cabezazo Pues bueno Descanso 1-0 No está mal Bien 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 Bueno Hemos ganado 1-0 Bueno Es contra el segundo Así que Por lo menos me vale Uf Menos mal 8-1 Oh 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 Perfecto Perfecto Así 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 se juega Hombre Oh Venga Venga Me veo con ganas Vamos a jugar Este también Vamos 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 Gol Vamos Gol Vamos Gol Vamos Gol Gol Venga coño Así se abre la lata Coño Vamos 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 Sinclair Vamos Sinclair Venga, Sinclair Vamos, vamos, vamos Ahí, perfecto Para acá Para acá, ¡Venga! ¡Vamos, gol! ¡Vamos, gol! ¡Venga! ¡Vamos! Minuto 65 ¡Doblete! ¡Vamos! ¡Pum! 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 ¡Vamos! ¡Así, coño! ¡Mira, mira! ¡Pum! Pues muy bien 4-0, doblete de Chimi Muy buen partido El de hoy Parece que la suerte me viene al final 8-7 De puta madre Perfecto Y bueno, gente, pues lo vamos a ir Dejando por aquí, como siempre os digo Espero que os haya gustado Darle un like Un favorito Un comentario Ponerlo en vuestra lista Reproducción favorita Para hacerlo todas las veces que queráis Nosotros nos vemos Pues en el próximo episodio De La carrera de mi vida Y hasta entonces Adiós, Eines ¡Gracias! 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 ¡Gracias!